La siguiente noticia Noticia hermosa, más linda Escuchen esto Son huesitos de cuerpito, seguro Ezeiza, vamos a Ezeiza Zona de aeropuertos y demás Hacía un pozo ciego Y encontró restos de un tigre Dientes de sable Cuerpito, viste Un tigre diente de sable, por favor Mirá lo que es el tigre diente de sable El hombre que lo descubrió dio aviso a la municipalidad Y luego un equipo de paleontólogos Se acercó para retirar los restos fósiles Y analizarlos En su casa, el vecino de la Unión En Ezeiza realizaba un increíble pozo ciego En su casa, en Villa Golf Cuando encontró restos fósiles De un tigre de dientes de sable Marcelo Sena es su nombre Bien por Marcelo Había un chico de mi generación Jueba muy bien al vole y se llamaba Marcelo Sena Estaba haciendo su propio pozo ciego Ya llevaba 5 metros Hasta que en un momento La profundidad del pozo Y su pala chocó contra huesos Y eran de este tigre que está en exigio ¿Mira lo que es eso? Está confirmado Confirmadísimo Lo tendría de mascota ¿No podría cobrar algo Marcelo por lo que descubrió? Como parte de la seguridad Con el tema legal Yo supongo que sí Para la valentía de la energía ¿De qué vive el paleontólogo? De los huesos ¿De qué vive el paleontólogo? Si no le pagan por los descubrimientos No lo sabemos Hay que sacar a un paleontólogo Le están pagando el viaje a la Antártida A Nati J A Nati J Y no le pagan por el tólogo ¡Pague el paleontólogo, loco! Carajo Escuchá, y este tigre ¿Cuánto hace que desapareció? No tengo ese dato Pero millones y millones de años Connie Es una especie de exigio Antes o después de Teto Medina Después del Teto Medina Era que era como un mamífero Como los mamíferos Antes de la Era del Hielo Una cosa así Claro, como Diego Uno de los personajes Uno de los personajes Del Era del Hielo Es el ingrediente de Sable Diego, ¿no es? Tigacito, claro Hola, tigacito Qué lindo bicho Para tener en casa Mira que llegué Sí, pero Esta noticia me hace pensar A todas las cosas Que tenemos debajo nuestro Y arriba Y en la casa El tío Orlando Bueno Los paleontólogos con sogas Pudieron retirar el bloque De 100 kilos del pozo La técnica para sacar Fósiles intactos Es mediante la realización De un bochón Por si no sabían ¿Qué es un bochón? Una estructura compuesta Por un solo bloque De seguimiento Que contiene los restos Y no se rompen Claro, sacan el bloque O sea, lo sacan Todo el bloque de tierra Es increíble Una jaula De una cosa así Qué bueno Y ahora lo van a reconstruir Y después va a ir Al Museo de Ciencias Naturales De seis Hay que hablar con un paleontólogo Para saber cuánto cobra Habría que llamarlo Marcelo Cera Ustedes van tomando nota Todas las notas Que vamos pidiendo nosotros Porque después Después nos olvidamos Y voy a escuchar Los paleontólogos No son empleados públicos No, no son ¿No? ¿Y si formás parte De un museo provincial? Ah, bueno Ya hay Claro Por descubrir estas cosas Que se los lleva El Estado Y vos que te quedás Ahí como un Claro Estoy con sal en esta ¿Cómo controlás A un paleontólogo Algún horario? Una comisión Hay un 30 ¿Qué hacen? ¿Dónde está Tito? Acaban de descubrir Un tigre acá a la vuelta Me voy a buscarlo No Voy a hacer un pozo Porque si me ocurre Acá abajo Puede aparecer Un, no sé Los restos De un gliptodonte Pero si bueno Puede estar un montón De tiempo Porque además Viste que son lentos Pacientes Ah, pará Nosotros habíamos sacado El año pasado Un paleontólogo Que creo que en la laguna La Picaza Alguno de esos Había Habían sacado algo Habían encontrado Un montón de huesos Sí Sí, el año pasado Hicimos como Tres notas De divulgación Y yo me contó Tenemos Un teléfono Para el autólogo Llamemos Para el autólogo Para preguntar En la producción Se están haciendo los burros Sí, sí Última noticia Lo toca muy de cerca Guille Bota Esta noticia Lo toca Porque no sé Si fue a ver Creed 3 La película Que es La saga de Rocky Podés ubicarnos Salomé Se está relamiendo Por los películos de negro Creed 3 Se estrenó hace poco Claro Creed 3 Es la tercera entrega De lo que es La nueva Sí, llevo seguí No importa nada Después de las seis películas De Rocky Vinieron las tres de Creed La primera y la segunda Participa Estalone En la tercera Ya no participa No está ni en el mío Ni nada Y te hago una pregunta Muy personal ¿Vos cuando vas a verlas Tipo te inspirás? ¿Tenés ganas de boxear? De boxear no Pero me interesa Toda la parte de entrenamiento De superación Y demás Se ha perdido Toda la seriedad En este canal Sinceramente Por favor No le ponché Ni imágenes arriba Está triste Está contando Está contando algo Que te duele No hagas eso Estoy hablando Sobre sus sagas favoritas Bueno Vamos a Francia Vamos a Francia ¿Qué pasó? Donde dos mujeres Estaban viendo Creed 3 Se sintieron muy inspiradas Y se agarraron a piñas Según testigos ¿Saben por qué ocurrió esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una de ellas Se la pasó toda la película Hablando por teléfono No Bueno Bien Bien Al decir de Pipo Volosito Ahí una cachetada En el cuello Claro ¿Lo escucharon La chica de Pipo? Sí Un crack Pero escuchá Gente que habla O que Tiene el teléfono Prendido en el cine No No va Gente que no Yo lo dije ayer Ahora ¿Por qué se desbordotan? Y por qué Está bien Está bien Porque al principio Siempre es gracioso Porque estaban viendo Creed 3 Claro Cuando el público Ve que dos mujeres Se están pegando Al principio Las dejan Porque les llama la atención Después ya se están matando Y claro Hay que separarlas Una de los testigos Dijo Es triste decirlo Pero siempre es la misma minoría La que molesta a la mayoría Y los encargados del cine Nunca dicen nada Ni le dijeron nada A esta mujer Que habló toda la película Por teléfono No, la mato Hay que echarla Está muy bien echada Ya el ruido de pochoclo Y el sorbete Con la coca Es un poco molesto Y el del caramelo Uy, sí Pará Pará No te dan más sorbete ¿Cómo que no? Ah, es verdad No te dan más Hay un Que están incómodo El vaso Claro, peor Es como mi hijo Cuando toma el café con leche Yo ayer les dije Que hay personas Que no saben estar en su ciudad Y ustedes miraban raro Mirá como hay gente Que no puede estar en un cine Ey, esto pasó en Francia Primer mundo Che, me llaman Salos a 100 No, pero seguramente Si ocurrió en Francia No fue la primera vez Segura en ese mundo No, no, no Escucha Igual te digo Yo voy a caer En una incorrección política Ayer vi un video Lo habrán visto todos De un oficial De Tucumán Que le clavó una piña A un tipo Que no quería frenar Un taxista Sí, estuvo genial Digo Yo, no está bien Lo que voy a decir Pero digo A mí me parece Que una piña bien puesta En algún momento Le pone límites No, pasa que si además Estás viendo la saga de Rocky Un poco te inspirás Un poco te inspirás Y ves la saga de Rocky Vení, vení Ah, estuviste hablando Toda la película Tomá este cross Te podés callar Me gusta Te podés callar No, no, no Es que yo Vos sé que Hay veces Hay veces que La reacción Ya es La reacción Ante alguna molestia Sí Ya es ¿Qué tengo que hacer? ¿Te tengo que matar? Es la gota que colma el vaso Porque vos decís Claro, vos decís No sé Un tipo que está Con música A la una de la tarde Un domingo Música, música, música En la vereda Lavando el auto Uno le puede decir Che, podés bajar En la encarada Ya tiene que ser Intespectivo Si, cuando vos te calentás Loco, podés bajar la música O querés que ¿Domingo, una de la tarde Te molesta la música? No te das cuenta Un domingo Sí, a la siesta ¿Cómo vas a estar Lavando el auto Un domingo a la siesta? Pero el domingo Permíticelo Es el día Donde la gente Hace otras cosas En tu casa El tipo que te corta El césped de al lado A las siete de la mañana No, a las tres de la tarde Claro No, para mí es peor El fin de semana Bien temprano Porque yo quiero dormir También las dos Ahí merece el aire comprimido Desde la ventana No, no, ella está pensando En matar Salome No es No es la idea Y yo que le traje Distrubios en un cine En la pierna, ¿no? Chicos Vamos Chicos Chicos